... ... Puede ganar Podemos, Podemos. Podemos estar muchísimo peor de lo que estamos y aproximarnos a Venezuela, donde por no haber ni papel higiénico en las tiendas. Franco era un dictador sanguinario, pero Franco convocaba elecciones cada cierta tiempo. Podemos es una fuerza nueva que lo que pretende es eliminar al rival y acceder al poder con actitud nazi. Es el fin de España como gobierno Podemos. ¿Pero qué me estás container? La gente con los pies en la tierra sabemos cuánto vale un café. ¿Cuánto vale un café en la calle? 80 céntimos. Eso era en los tiempos casi del abuelo Pachi. La gente con los pies en la tierra sabemos que lo del grande lo heredó el pequeño. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Qué has sentido cuando te ha abrazado tu hermana? Nada, la verdad. Que el fútbol nos da muchas alegrías, pero no nos da de comer. Lo nuestro son las matemáticas del día a día. ¿Cuánto es uno por uno? Dos. Aquí sí que hacemos alta cocina. ¿Lo quieres en una palabra o en dos? En una mierda. ¿Lo quieres en dos? Puta mierda. La gente con los pies en la tierra gastamos mucho en risas. Que esas no nos las pueden embargar. Y derrochamos sentido común. No se puede. Porque se encuentra totalmente congelado. Totalmente congelado, sí. ¿Y lo que soléis hacer para solucionar este problema? Pues esperar que se cojere. Es que soy la coña, ¿eh? ¿Qué? 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 ¡Gracias!